Yo, perdiendo miedo, perderte, perderte después. Bésame, besame mucho. Como se fue a esta noche la última vez. Bésame, ven, besame mucho. Tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero que se me voy cerca de la vida. Los muros te brindó a mí. Y piénsame, padres, mañana no salen de los muros. Cuidemos, cuidemos de aquí. Oh, sí. Bésame, besame mucho. Cómo se fue a esta noche la última vez. Cómo se fue a esta noche la última vez. Cómo se fue a esta noche la última vez. Cómo se fue a esta noche la última vez. Pensa a mí, pensadme mucho, como si fueras la noche da última vez. Pensa a mí, pensadme mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Pensa a mí, pensadme mucho, que tengo miedo a perderte. Pensa a mí, pensadme mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. ¡Vamos! ¡Olé! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien!